La Concertación Ciudadana por la Democracia apoya específicamente la candidatura de Mario Ferreira porque representa un proyecto de país ciudadano y popular. Quienes conformamos esta iniciativa no solo estamos dispuestos a contribuir con propuestas programáticas sino también creando instancias de Contraloría Ciudadana para asegurar la participación de la ciudadanía luego de las elecciones generales de 2013 fiscalizando el quehacer de las instituciones del Estado y el cumplimiento de las promesas hechas por las autoridades electas. Forman parte de esta concertación por la democracia algunas organizaciones civiles y de iglesias provenientes de sectores pobres, urbanos, profesionales y otros. Acá están algunas personas acompañándonos así como ciudadanos que se adhieren a título personal. Por lo tanto, la Concertación Ciudadana por la Democracia convoca a la ciudadanía, movimientos, grupos y partidos políticos a unirse y apoyar la candidatura de Mario Ferreira para trabajar por este tercer espacio político que tiene como ejes fundamentales la democracia y construcción de ciudadanía y enfrentar la pobreza e inequidad y un modelo económico cuyo protagonista principal sea la persona. No, de recalcar sobre todo lo que Jerónimo menciona es la Concertación Ciudadana por la Democracia es una concertación abierta se invita a los diferentes movimientos de la sociedad civil o a personas que quieran incorporarse a este esfuerzo por recuperar un Estado de Derecho a sumarse al trabajo en este momento tenemos un país que recupera el punto de vista de su democracia y a eso estamos apostando este grupo de ciudadanos que no pertenecemos precisamente a ningún partido político sino que a esa sociedad que busca justamente tener un gobierno que apunte a acercarse en los derechos de las personas entonces por eso estamos organizándonos y acercándonos al candidato que pensamos que va a facilitar este proceso y nada más, decirles eso como ya un disparado La necesidad de abrir la candidatura a la ciudadanía por eso estamos hoy acá con esta concertación justamente este tipo de actos es lo que nos costaba hacer si es que permanecíamos en la interna del Frente Guazú porque es muy difícil decirle a grupos ciudadanos que se quieren acercar vengan pero todavía no sé si soy candidato ahora con seguridad no solamente yo sino que la ciudadanía sabe que soy candidato y por lo tanto podemos recibir estas propuestas e incorporarlas rápidamente a nuestra plataforma de este lado nosotros estamos seguros de lo que queremos están incorporándose varios grupos después de este acto tenemos una entrevista con el presidente del Partido Verde del Paraguay que viene del Alto Paraná tenemos también previstos otros encuentros en los próximos días y otros acuerdos así que lo nuestro sigue, no se detiene inclusive hablaba con el padre Pedro Velasco recién que estamos estudiando al interior de esta agrupación que estamos formando la posibilidad certera de que la lista que provenga de esta candidatura en las candidaturas tanto al Senado como diputaciones, concejalías apartamentales y también gobernaciones que puedan representar también a otros sectores que no sean estrictamente el Frente Guazú esta liberación de mi candidatura también libera la posibilidad de que podamos incorporar actores sociales no precisamente vinculados a partidos políticos tradicionales o nuevos y ni siquiera a movimientos específicos nos permite abrir las listas a la ciudadanía en general es lo que nosotros proponemos obviamente que la ciudadanía va a decidir el 21 de abril lo que quiere pero es bueno que la ciudadanía tenga proyectos que están a favor del golpe parlamentario y tenga proyectos que están en contra del golpe parlamentario Mario, ¿cuál es la apertura de si el grupo ciudadano nos cierra la posibilidad de una lista unificada con el Frente Guazú viendo que no va a haber lugares dentro de los 10 primeros ¿cómo se trataba? ¿cómo se está desnegociando? Claro, lo bueno de haber liberado la candidatura de Mario Ferreiro de la interna del Frente es que todos tendrán derechos muy parecidos a posicionarse como posibles candidatos entonces si llegáramos a un acuerdo final con el Frente también entraría dentro de esa misma regla la verdad ellos también podrían tener sus candidatos pero dentro de una lista más compartida yo quiero mostrar acá solamente 8 de los 45 senadores no intentarán su reelección en 2013 esa es la dura realidad de nuestra política esa es la verdad cruda de la política paraguaya todos quieren el Recutú todos quieren seguir entonces ojalá la candidatura de Mario Ferreiro sea una que pueda proponer la renovación no sé si total pero sí importante del Parlamento acá la verdad que tenemos que administrar es que nadie quiere dejar la mamadera si vamos a hablar en términos más vulgares y ojalá que esa mamadera pueda ser disputada por lo menos por un grupo ciudadano que tenga variedad en su arco de candidatos y que tenga calidad también en las candidaturas que se proponen acá tenemos testimonio presente de luchadores de largos años en distintos barrios de Asunción y de Central queremos aprovechar la experiencia de ellos en materia social la hoja de ruta que estamos trazando pasa por la transformación del Paraguay hacia un proyecto mucho más incluyente hacia una economía mucho más distributiva hacia una reforma tributaria donde realmente se pague lo justo desde todos los niveles de la sociedad y que eso redunde beneficio de los sectores más carenciados es un proyecto que lo estamos consolidando por lo tanto tanto el Frente Guazú como cualquier otro sector como hoy ocurre con la concertación ciudadana por la democracia serán bienvenidos y serán incluidos en el Frente Guazú en los sectores que lo se pregunten en el Frente Guazú